Hola papás, hola chicos, ¿cómo están todos? Vamos a analizar el problema que dejamos el día de hoy sobre actividades constantes, que era un problema sobre unas canicas y sus colores, pero para poder llegar a ese problema quisiera saber, más bien creo que es probable que durante cuarto año no hayan hecho este tipo de ejercicios y yo asumí que ya los habían hecho vamos a pensar que nos dicen que tenemos 10 dulces y nos dicen que una mitad de estos dulces son de sabor mantequilla ¿cuántos dulces son de sabor mantequilla? entonces tendríamos que el primer procedimiento podría ser dibujar nuestros 10 dulces y dividir la mitad y decir, bueno, esta mitad son de mantequilla voy a borrar después algunos de los ejercicios que hacíamos era, por ejemplo, cuánto es 2 quintos de 25 así, numérico sin ningún objeto entonces, bueno lo primero sería que nuestros alumnos dibujaran los veinticinco objetos los veinticinco objetos y después dividir estos veinticinco en cinco partes y después tomar dos partes y entonces podríamos decir que dos quintos de 25 son 10 podríamos hacerlo en problemas y ponerle 25 rosas, 25 niños dos quintos les gusta el fútbol cosas de este tipo el primer procedimiento que solemos hacer es así con dibujos entonces si los niños todavía se acomodan a hacerlo así es muy bueno sino también cómo se puede hacer ya de manera aritmética borro esto tendríamos que dividir perdón veinticinco tendríamos que dividir este número entre este y multiplicarlo por este veinticinco entre cinco nos toca de cinco por dos nos da diez sin embargo si nuestros alumnos no han hecho este tipo de ejercicios con anterioridad siempre mi recomendación es que lo hagan con dibujos y si es necesario incluso que manipulen frijoles bolitas de papel arroz cualquier cosa eso va a ayudar a que ellos puedan entender estos conceptos antes de llegar a este procedimiento aritmético es necesario que ellos manipulen y es necesario que ellos dibujen qué pasó vamos a ver nuestro problema del día de hoy cómo se resolvería decía que eran veinte canicas un quinto son rojas dos cuartos son verdes y el resto son de color blanco y entonces aquí ya aumenta la complejidad porque bueno yo asumí que ya los habían manejado estos problemas durante cuarto grado pero si no bueno vamos a empezar de nuevo tendríamos que hacer el mismo procedimiento primero con un quinto y después con dos cuartos para poder saber cuántas son blancas dibujaría yo mis veinte canicas diez y dibujo acá otras diez canicas dice que lo tengo que dividir entre cinco partes uno dos tres cuatro cinco entonces un quinto son rojas serían estas cuántas son rojas son cuatro qué pasa aquí ya no puedo trabajar con el mismo dibujito entonces lo voy a borrar y voy a volver a dibujar lo que teníamos veinte canicas y ahora me dice que tengo que dividir estos veinte entre cuatro serían cinco este sería un cuarto dos cuartos tres cuartos siete ya dividí en cuartos dos de estos cuartos son verdes es decir diez canicas son verdes para saber cuántas van a ser blancas vuelvo vuelvo a dibujar mis canicas mis veinte canicas y asumo que cuatro ya sabemos que son rojas diez serán verdes dos cuatro seis ocho diez son verdes estas son verdes estas son rojas y estas que me quedan son blancas es decir son seis canicas y al sumarlo me tiene que dar veinte vamos a hacer otro ejercicio similar vamos a pensar vamos a pensar que tenemos veintiocho rosas de las cuales una mitad son de color blanco un séptimo son rosas vamos a ponerle dos séptimos dos séptimos son rosas cuántas son de cada color que voy a hacer bueno voy a dibujar voy a dibujar las veintiocho rosas y voy a elegir la mitad es decir serían todas las de este lado y todas las de este lado entonces es decir tendríamos catorce de color blanco y para sacar los séptimos vamos a hacerlo esta vez por el procedimiento aritmético a ver si a ver si nos acordamos sería dividir veintiocho entre siete siete por cuatro son veintiocho y este cuatro lo voy a multiplicar por dos serían ocho perdón serían ocho son de color rosa todavía lo podríamos poner más complejo y vamos a pensar que el resto son de color amarillo y entonces a veintiocho ya ocupamos catorce nos quedan catorce a catorce le vamos a restar ocho quedarían seis el chiste es de que lo puedan hacer tanto con procedimiento de dibujitos que es procedimiento con material concreto o que lo puedan hacer ya con procedimiento aritmético pero si no hemos llegado a este punto el truco es hacer muchos ejercicios como el primero que les marcaba les dejo aquí algunos por ejemplo tres cuartos de ciento veinte cuatro séptimos de setenta ejercicios de este tipo ya sea con dibujos o ya sea con procedimiento aritmético muchas gracias que tengan bonita tarde chau chau